Bienvenido a la especialidad de aire enriquecido Nitrox. NITROX Decidas lo que decidas, esperamos que disfrutes aprendiendo todo acerca del NITROX. De todos los avances en el buceo recreativo, tal vez ninguno genera más entusiasmo que el uso de aire enriquecido NITROX, EANX. El término EANX se ha reducido a NITROX. Sí, NITROX suena como gas vudú, pero es todo lo contrario. El principal beneficio del buceo con NITROX es la reducción del gas que limita nuestra profundidad y tiempo, el nitrógeno. En pocas palabras, NITROX es cualquiera mezcla de oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, el aire que respiras en este momento es una forma de NITROX. Pero aquí vamos a utilizar el término NITROX y el acrónimo EANX exclusivamente para referirnos a mezclas con concentraciones de oxígeno FO2 del 22% o más. EANX es un acrónimo de NITROX, en el que la X es una variable del valor FO2. Así, EAN32, por ejemplo, representa una mezcla NITROX con uno FO2 del 32%. Los términos rica y pobre se utilizan a menudo para comparar mezclas de NITROX con diferentes FO2. Las dos mezclas NITROX más comúnmente utilizadas son EAN32 y EAN36. Estas mezclas también se conocen como NITROX1 y NITROX2. Sin embargo, cuando uno se aproxima al límite de profundidad recomendada para el buceo recreativo, la mayor concentración de oxígeno en el EAN36 pone a los buceadores recreativos en mayor riesgo de toxicidad por O2 que el EAN32. El NITROX tiene el potencial de beneficiar a los buceadores por lo menos de dos formas significativas. Bucear con NITROX expone tu cuerpo a menos nitrógeno que el buceo con aire lo hace a la misma profundidad. Por lo tanto, tiene el potencial de proporcionar límites sin descompresión más largos, intervalos en superficie más cortos y inmersiones sucesivas más largas. Si buceas con NITROX a la misma profundidad y limitación de tiempo que cuando lo haces normalmente con aire, puedes añadir más seguridad a tu inmersión al reducir el riesgo de enfermedad descompresiva. Al elegir bucear con NITROX, debes decidir cuál de estos beneficios es más importante para ti. Si tu objetivo es maximizar el tiempo de inmersión, todavía tendrás la misma seguridad que cuando buceas con aire dentro de los límites que marca el sentido común. Si decides utilizar NITROX dentro de los límites más conservadores para buceo con aire, puedes aumentar este margen de seguridad aún más. Un error común es que el NITROX permite a los buceadores ir a más profundidad de lo que es posible con aire. Aunque el NITROX tiene beneficios, también tiene limitaciones. Una compresión completa de los beneficios y las limitaciones te ayudará a decidir si debes bucear con NITROX o con aire. Estás dando el primer paso importante para convertirte en un buceador NITROX. Este programa te capacita para utilizar mezclas de NITROX hasta un 40% de oxígeno. El uso de NITROX por encima del EAN40 está más allá del buceo recreativo. Si estás interesado en ir más allá de los límites del buceo deportivo, pregunta a tu profesional de buceo SSI sobre la inscripción en el programa Extended Range SSI. Gracias. 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 Gracias.